Y un homenaje póstumo a Rafael Santa Cruz, quien fuera director del ensamble de percusión de la Municipalidad de Miraflores. Entonces, a través de la enseñanza de la música, de la percusión, del ritmo, de los sonidos, trabajamos elementos como la autoestima, reforzamos ciertos valores como la disciplina, al tener que cumplir con una serie de reglas básicas del trabajo en grupo, reforzamos su sentido de la responsabilidad frente a uno mismo a conseguir superar retos y logros individuales, pero también su responsabilidad frente al colectivo para conseguir metas colectivas. Y, obviamente, se va desarrollando a medida que va avanzando el colectivo y reforzándose el colectivo como tal sentimientos de compañerismo, solidaridad y tolerancia. La Organización de Estados Americanos, la OEA, está haciendo en Washington este sábado reconocimiento, por un lado, al cajón como instrumento peruano para las Américas y reconocimiento a Rafael Santa Cruz por su labor a favor de la difusión a nivel nacional e internacional del cajón y de su legado artístico, los integrantes del ensamble de percusión y la municipalidad de Miraflores tuvieron la iniciativa de ofrecerle una pequeña muestra de lo que han ido aprendiendo y desarrollando a lo largo de todo el año que vienen trabajando. Es también un ensamble de niños con los cuales buscamos que no solamente sean músicos y bailarines, sino que sean mejor personas y puedan salir adelante en la vida. La danza, el baile, el zapateo, en realidad no son metas, son medios. Entonces, para nosotros es importante que estos chicos aprendan toda esa parte, que es muy interesante, pero también que aprendan cosas de respeto, de puntualidad, de las ganas, sobre todo, de salir adelante, no solamente expresándose en el arte, sino en todo. Hay un trabajo ahí de compañerismo, de respeto mutuo, de respeto a los profesores, de respeto a los padres de familia. Y simplemente a nombre de los profesores y de Yuli, muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte y permitir trabajar con sus niños. Gracias. Sinceramente, lo que se ha dicho hace un momento, tanto por Yuli como por Yair Rafael, es algo muy valioso y hay que aquilatar esas palabras. Acá vemos casi 30 cajones. Los niños saben cuál es la posición que les toca a cada uno de ellos. Saben el lugar en el que tienen que estar. Saben que hay todo un orden en torno a estas posiciones. Saben qué tipo de instrumento van a tocar y en qué momento lo van a tocar. Pero todo esto es producto de un trabajo previo que se ha hecho de varias sesiones de preparación. Entonces, se van formando personas y se van formando con valores que van entrando en sus cabezas y en sus corazones casi como jugando. Tienen que ser puntuales, tienen que ser disciplinados, tienen que saber cuál es el sitio que les corresponde, tienen que ser respetuosos por los demás, tienen que ser buenos músicos, pero son parte de una colectividad. Uno no puede tocar lo que quiere, tiene que estar dentro de lo que se ha ensayado, tienen que ser tolerantes con los otros, tienen que ser obedientes. Y en fin, se dan cuenta, se van formando ciudadanos y cada vez mejores ciudadanos, miraflorinos, limeños, peruanos. Entonces, este es un programa que para nosotros es muy valioso. Es un programa que ha ido creciendo y que va trayendo resultados que van más allá del grupo que conforma el ensamble. La mejor prueba es ver a las familias acá presentes. Soy testigo de excepción de cómo trabajan las madres para poder estar siempre unidas, siempre unidos como grupo, como familia, haciendo algunas actividades que van más allá que esto. Y eso tiene un valor muy grande. Sigan siendo mejores ciudadanos. Y ese es el gran compromiso que tenemos nosotros. Seguiremos en esa línea para hacer hoy, niños, niñas, adolescentes, personas, que sean una respuesta, no a futuro, sino ahora mismo, y que obviamente en el futuro todavía sean mejores seres y que ocupen posiciones importantes en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, sobre todo a ustedes, por confiar en este gran programa. Gracias. ¡Lsto Hom 게 tampoco, ¡ehud everybody! ¡Lfred y تو res²! ¡Ltras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!